Considero el mejor representante del periodismo en Durán, Charlie Castillo, producto de la Universidad Laica, uno de los chicos pioneros en hacer buen periodismo en el Cantón Durán y gran amigo de la casa también. Charlie, muy buenas noches. Está muteado tu micrófono, Charlie, está muteado el micrófono. Sí, estás. Ahí está. Ahí sí, ahí sí, ahí está. Buenas noches, Blanca, con todos los panelistas y también, por supuesto, también con la Audiencia de la Defensa y como tú decías, muy consternado por lo que ha sucedido el día de hoy. Lamentablemente le quitaron la vida a un gran proyecto político, un gran líder político que tenía muchísima visión en torno al Cantón y pues vamos a estar hablando un poco al respecto. Sí, es lamentable. Primero quiero que la gente entienda qué era para Durán Miguel Santos Burgos. Bueno, Miguel Santos Burgos, como lo decía, era un líder político. Por acá justamente estaba revisando unos archivos. Él recuerdo que en el año 2022 se lo invitó a su firma de alianza. Me acuerdo que fue el único medio local que estuvimos ahí en su firma de alianza pues con el actual alcalde Luis Chonillo. Él es dirigente político, era dirigente político. Él en el 2017 inició a formar su movimiento político local que se llamaba Durán Puede Más. Él fue representante de la figura visible, fue candidato a la alcaldía en el 2019 y en el 2023 hizo esta alianza estratégica con el candidato Luis Chonillo. Pues no, una alianza política que prácticamente los llevó a la alcaldía y él estaba actualmente desempeñando como director de planeamiento, ordenamiento y terrenos en el municipio de Durán. Era, como tú lo decías, Blanca, cuando hablábamos, era una de las mentes más brillantes que tenía Durán. Él tenía la visión clara de por dónde tenía que ir Durán para ser esa ciudad modelo o esa ciudad en desarrollo que necesita ser el cantón. Entonces, pues lamentablemente el día de hoy, en horas de la tarde, sufrió un atentado en el cual perdió la vida alrededor de las seis de la tarde en pleno centro del cantón Durán. Esto después de salir de las funciones, salir del trabajo del municipal que él tenía y pues lamentablemente hay videos que están circulando pues como hombres en un vehículo pues lo interceptan a él y andaba él con un custodio, con una motocicleta que lo custodiaba. Al parecer eso lo indican personas cercanas al municipio de Durán que también le quitaron la vida, no solo a este líder y buen proyecto, buen prospecto político de la localidad, sino también a un custodio que al parecer esta persona que se movilizaba en motocicleta, el custodio de él y a un taxista también, una persona mayor edad que trasladaba a Miguel Santos Burgo. Como lo decíamos, era una mente extraordinaria. No sé si tú tuviste la oportunidad de conversar con él. Yo tuve la oportunidad de conversar con él varias veces y él tenía claro cuál era la visión de Durán. Él tenía claro de que Durán no debería ser considerado como un patrio trasero de Guayaquil. Entonces bueno, lamentablemente el día de hoy apagaron, apagaron esta luz, apagaron la vida de este político y bueno, desde acá me solidarizó con la familia pues que también conozco muy de cerca también a la familia de él. Me contabas antes de la primera llamada que hicimos, Charlie, que estuviste revisando la nómina municipal y todavía no aparecía como funcionario, pero él estaba fungiendo como director de terrenos. Sí, ahorita ya con información actualizada, él en efecto era el director de planeamiento de ordenamientos de territorios, estaba en Contraloría, él ya estaba registrado, ya estaba en la nómina actualizada de este mes, de este mes de julio y en efecto confirmado él era el director, bueno, actualmente la alcaldía del municipio está teniendo muchísimas trabas con muchísimos temas, funcionarios pues que los han dejado con contratos pues a largo plazo, entonces él ya estaba adentro ejerciendo sus funciones como tal, como director de planeamientos y ordenamiento territorial, en este caso en el municipio de Durán. Ya, avasemos un paréntesis pequeño en ver si tenemos novedades del alcalde, ¿no? Así es, bueno, a través de sus redes sociales, el alcalde Luis Chonillo ha posteado un comunicado en el cual expresa su solidaridad con la gente, tal cual dice, con profundo pesar y tristeza expresamos nuestra conmoción y dolor por el cobarde asesinato de nuestro amigo y director del área de planeamiento y territorio Miguel Santos Bustos, así como también de las víctimas colaterales que lo acompañaban en el momento del ataque. Me duele que la vida de personas que solo quieren poner un grano de arena para lograr cambios se la arrebaten seres inescrupulosos. En la parte final, Durán se encuentra de luto por la partida de un gran líder cuyo compromiso y dedicación dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad. Descanse en paz, querido amigo. Son las palabras solidarias, de repudio también por parte del alcalde Luis Chonillo, quien también vemos de que debe realizar su recorrido de obras, debe asistir a su trabajo con chaleco, antibalas, con casco, y sin duda es una lectura, una fotografía realmente a lo que pasa en Durán y a lo que se extiende a diferentes provincias del país. Es importante, Charlie, que recordemos un poco el nefasto escenario de seguridad que tiene Durán para sus funcionarios públicos. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué está pasando? ¿Las mafias están presionando? ¿Qué conocimiento tienes con respecto a eso de acuerdo a tus fuentes? Claro, claro. Bueno, como es conocimiento público, pues ya los atentados vienen desde hace muchísimos meses. Recordemos también que cuando era concejal en funciones, Pablo Ayala también sufrió un atentado y lamentablemente dispararon contra su homicidio. Esto te hablo en el año 2022. Antes de eso, una activista política que luego fue candidata a la alcaldía, en este caso Alexandra Cornejo, también sufrió un atentado. Recordemos que fue en el año 2021. Entonces ya son situaciones que vienen en un orden cronológico. En el 2021 a ella le quemaron, le incendiaron el carro. Luego de estos dos atentados, pues también ahora hace poco lo del alcalde Luis Chonillo, que casi le quitan la vida. Esto fue cuando recién se iba a posicionar o cuando iba recién a realizar la primera sesión de consejos. Ahora le quitan la vida a un funcionario municipal y aparte de ser funcionario municipal. Él era un activista político, activista social. Creo yo que por su cargo, como director de planeamiento, ordenamiento y terrenos, pues son cargos que en Durán son un poco delicados. Recordemos que en Durán el tráfico de tierras es terrible, ¿no? Y es algo que no es de ahora, sino viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces son temas delicados que, bueno, la policía tendrá que investigar, la Policía Nacional, y dar el paradero con las personas pues que le han arrebatado la vida a este político. porque lo que sabemos del atentado de Luis Chonillo hasta el momento pues se desconoce temas al respecto, no sé si lo tratan por temas de seguridad y toda la cuestión, pero creo que el tema va por allí. Sabemos lo que vive Durán, está tomado por mafias y ustedes hace poco hicieron un reportaje referente a aquello en el tema de la Primavera 2, cómo la gente vive en su locura, cómo las personas viven en medio del cruce de balas. Mira que en el video del día de hoy, que se ha viralizado en redes sociales, cómo estos sujetos llegan en un vehículo, disparan al motocicleta, al motociclista y disparan a los señores, a las personas que iban en el taxi, en un taxi amarillo, y ahí al pie nomás estaba un señor que estaba en la esquina, se encontraba en la esquina un vendedor informal. Entonces, afortunadamente, no hubo ni una bala perdida, ni nada al respecto, se ve las personas cómo salen corriendo. Esto es lo que tiene que vivir Durán. Y mira que antes mucho se hablaba de que el tema, ah no, son temas, por ejemplo, el tema de las invasión, los temas del recreo para atrás, ahora ya no, ahora vemos cómo estos hechos violentos se trasladan al casco comercial del cantón. Esto es el centro Durán, ahí prácticamente nació Durán, y es una de las avenidas principales del cantón, que conecta el centro Durán, conecta la primavera 2, conecta, se va para la parte de la primavera 1. Entonces, esto es lo que tenemos que vivir las familias en el cantón Durán, y por supuesto, hay que tener mucha, mucha, hay que precautelar y tener mucho cuidado al momento de estar en estos espacios abiertos. Creo que ahora he tenido conocimiento, pues, que ahí cerca del lugar donde sucedió el hecho, hay un gimnasio, y las personas en el gimnasio han tenido que correr y esconderse, por si acaso, pues, una bala perdida, porque se escucharon, según me mencionan, personas que han estado dentro de este gimnasio, y se escucharon más de 10 disparos, alrededor de 10 impactos, más de 10 disparos, pues, que había suscitado este hecho, pues, y esto se da ahí a una escuadra nomás de la unidad policía comunitaria que queda en el centro de Durán, ya, y que recordemos que la municipalidad de Durán intervino en este, en esta policía comunitaria, y ahí en el video se ve cómo los policías, en cuestión de segundos, este, actúan rápido ante este, este, ante este hecho violento, pero aún no se tiene información si es que estos victimarios o estos sicarios han sido detenidos tras este nuevo sicariato, pues, suscitado y que enluta a toda la ciudadanía y a todos los que conocimos a Miguel Santos Burgo, y enluta también al sector político local del Cantón, y yo creo que desde la parte política, Miguel Santos Burgo era uno de los personajes políticos más valiosos y con más proyección que tenía, pues, el Cantón Durán, y lamentablemente a sus 40 años le arrebatan la vida, tengo entendido que deja hijos, deja dos niños en orfandad, y pues, es lamentable, porque aparte de un político, de ser un ciudadano, de ser un gran profesional, de ser abogado, le quitan la vida a un padre de familia. Así es, así es, Charlie, y yo, bueno, no me quiero ir de aquí, tuviste que salir del Cantón también a propósito de las amenazas de muerte que recibiste, y habiendo crecido en este territorio, habiéndolo tenido como casa, como lugar de trabajo, ¿qué último comentario puedes darme en torno al futuro inmediato y a mediano plazo que se le viene al Cantón? Yo creo que el Cantón no puede perderse en las manos de unos cuantos personajes que están involucrados a los crímenes, ¿no? Creo que el nuevo gobierno debe tomarse en serio, el nuevo presidente que se vaya a elegir ahora en agosto o en la segunda vuelta, debe tomarse en serio el tema de Durán. Como yo le decía en mis redes sociales, Guayaquil no tiene que ver con los ojos cerrados lo que pasa en Durán, porque prácticamente estamos separados por dos puentes, estamos separados por ríos. Entonces, creo que el gobierno debe de comenzar con una intervención fuerte en Durán a nivel militar, policial, y también con una intervención social, porque hay muchísimas personas que necesitan ayuda en los barrios populares del Cantón. Yo siempre he dicho, el Cerro Las Cabras podría ser un punto turístico que se le podía explotar dentro del Cantón Durán. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de subir al Cerro Las Cabras, pero yo he subido en tres ocasiones al Cerro Las Cabras, y es una vista increíble. Entonces, todo esto, aparte de lo que la gente, lo que las personas dicen, no intervenir militarmente y todo, pero también necesitamos un plan social dentro del Cantón Durán, en Guayaquil, en los sectores urbanos, en los sectores periféricos, y por supuesto también creo que yo todo este tema se debe comenzar con Durán y con Esmeraldas, que es otro de los cantones que está lamentablemente tomado por las mafias. Esa es la opinión que yo puedo dar, y como periodista, como ciudadano, yo también he sido víctima de presuntos atentados. Entonces, tenemos que, desde nuestro oficio como periodista, un poco también exigir al gobierno estos temas de que Durán no puede estar solo. Durán, el actual alcalde, deben de darle el acompañamiento necesario. Las autoridades municipales creo que necesitan, o los directores. Entonces, veamos este caso, como los directores, como un director ya le quitaron la vida. Los directores también necesitan protección, y más allá de todos los trabajos, la ciudadanía, las familias de Durán necesitan la protección necesaria, y ojalá, ojalá que con el nuevo gobierno, pues, veamos una política pública de seguridad, pues, que esté en sintonía con nuestra sociedad. Así es, Charly, yo te agradezco mucho tu tiempo, el que te hayas podido conectar esta noche tan medular. Sabes que acá también la defensa es tu casa, lo reitero, con todos los colegas que quieran hacer nexos, alianzas importantes para poder informar de manera oportuna. Te agradezco mucho mi solidaridad contigo, mi solidaridad con nuestra tierra. Ahora, sabes que cuánto amamos a Durán, y de verdad duele verla así. Muchas gracias por conectarte, Charly. Gracias a ustedes.